Preparaos, chavales, porque próximamente llegará a los kioscos la colección de cromos definitiva con los futbolistas que plantaron un pinito en el mundo del cine y que se merecen... Tarjeta roja, penalti y expulsión. ¡Oiga, Lorente! ¡Vamos a jugar tiki-taka! ¿Vuestra opción alguien lo ha dicho negro? Empezamos con Neymar, un teatrero de los buenos. Sus dramatizaciones dentro del campo le llevaron el año pasado a hacer un papel en XXX Reactivated. ¿Qué pasa? ¿Estás a dieta? ¿No hay hambre? Son seis y media de mañana. Claro, es que esa no es su hora de comer, sino a la que él llega de fiesta. Iniesta de mi vida estuvo a punto de perder la suya tras un cameo en ¿Quién mató a Bambi? Tío, ¿tú estás loco? ¿No sabes que el césped es sagrado? Un papel en el que pudo lucirse oliendo hierba, aunque si nos dicen que se la había fumado junto con el guionista, también nos lo creemos. Al que le gustan los focos y el maquillaje más que a un tonto un lápiz es David Beckham. ¡Qué sorpresa, eh! Aunque para este día se olvidó el antiojeras. ¿Dónde me pongo? ¿A ti qué te parece? Las manos en la empuñadura, estúpido. En otra película, Gol, Beckham compartió cartel y catering con otros dos históricos que, como buenos merengues, se vinieron abajo con el calor de los focos. Te presento a mis colegas. ¿A este es Isul? Hola. Este es Raúl. ¿Qué haces con este? El pobre Raúl estaba tan fuera de juego que alguien hasta levantó un banderín. Zidane, en cambio, supo cambiar de registro para hacer de Egipcio en Asterix en los Juegos Olímpicos. Un besito. La de futbolistas metidos a actores sí que es una plaga y no las que acabaron con Ramsés. No me toques las pirámides. Santiago Segura lo demuestra en cada torrente. En la tercera parte se marcó un hat-trick, metiendo en el mismo plano a Casillas, a Guti y a Iván Helguera y dándoles una frase pa' los tres. Y en torrente 4, Lethal Crisis repitió la jugada en esta ocasión con Higuaín, Sergio Ramos y Arbeloa dándole una paliza al pobre Langley que encajaba los goles mejor incluso que las críticas. Puede que sus interpretaciones no fueran de Oscar, pero ellos hicieron lo que pudieron y si les salió mal, como siempre, la culpa es del árbitro. ¡Gracias!